En la Universidad del Valle se cumplió el foro sobre el presente y el futuro del género salsa en Cali. Estuvimos allí. En el auditorio Ángel Zapata de la Universidad del Valle se reunieron diferentes representantes del género salsa para analizar el papel de las nuevas orquestas de salsa caleña y resaltar su producción. Jairo Gañán, cantautor de la orquesta Bataclan, fue uno de los presentes. Él enfatizó que la salsa tradición siempre ha permanecido en la Sultana del Valle. Sin embargo, la ciudad requiere fortalecer plataformas y medios que difundan este trabajo. Ha habido las plataformas o los medios para difundirla, pero sí lo ha habido. Y culturalmente, pues claro, aporta todo, porque son las historias, son las composiciones, son los hechos, lo que sucede en el día a día. Entonces pienso que el aporte mayor es a nivel cultural. El conversatorio fue presidido por el docente Alejandro Ulloa, quien se ha destacado en la ciudad por los trabajos realizados sobre el género musical salsa. Él manifestó que faltan más oportunidades para estos artistas. El hecho de que no tengan acceso a los medios si no pagan una payola, eso es un problema. El hecho de que tengan que a veces autofinanciarse, buscar opciones alternativas distintas a la difusión comercial para poder dar a conocer su trabajo. Probablemente, supongo que habrá limitaciones técnicas porque de todas maneras se necesitan de muy buenos estudios, bien dotados, con tecnologías de última generación para hacer producciones decentes. Otros músicos como Mónica Castro dialogaron sobre la historia de la salsa representada por la mujer. Ella propuso el renacer de la orquesta Son de Azúcar. Es también contar la nueva propuesta que tengo, además de este renacer de Son de Azúcar, que es la orquesta, el grupo de las guaracheras, que es una nueva propuesta también en un formato más pequeño, que es de acuerdo a la música guaracha, que fue el género que antecedió a la salsa. También estuvieron presentes el cantautor Andresito Carabalí y Carlos Angulo de la 16 Orquesta. Ellos destacaron la transformación que ha tenido la salsa y lo importante que es retomar las raíces de este género musical. La salsa que se hacía más social, más, digo yo, hablando más de lo que la gente vive, no esa salsa de amores de novela y todo ese tipo de cosas, y una salsa un poco más rítmica. A Dios gracias ese cultivo ha venido dando frutos, ahí se puede ver en la orquesta Calibre, la 16, Candesquina y muchas otras orquestas que a Dios gracias están produciendo muy buena música. La 16 Orquesta que ha venido trabajando con jóvenes que les gusta mucho la música y hemos venido como reclutando a esos jóvenes para que la salsa no muera, manejando siempre la música tradicional y la clásica. Este encuentro tuvo como conclusión realizar nuevas fusiones musicales y permanecer en el tiempo con las tendencias que fueron creadas a partir del siglo XXI.